En acciones distintas y en diferentes lugares, la Policía Nacional logró capturar a varias personas y con ello desarticular la Organización Internacional de Tráfico Ilícito de Drogas denominada El Valle, que tenía como principal base de operaciones El Valle del Monzón. Primero hubo unas operaciones especiales de inteligencia, hemos tenido ahí el levantamiento del secreto de las comunicaciones, hemos tenido la prueba fehaciente, la droga que era enviada en este tipo de cómputo, seguidamente han habido todo un seguimiento y la droga entendemos que en primera instancia iba al lado boliviano y luego al país de Brasil y desde ahí se proyecta muchas veces para el extranjero, me refiero ya sea para Europa o para el mercado norteamericano. Los integrantes de El Valle eran traficantes bolivianos y peruanos. Las investigaciones para identificar a los integrantes de la banda se remontan a abril de 2013, cuando la policía dio con un cargamento de 24 kilos de alcaloide de cocaína procedente del Monzón y acondicionado en equipos de cómputo, el cual iba a ser enviado a Madre de Dios y luego a Bolivia. Allí se pudo establecer que la droga pertenecía a un clan familiar financiado desde Bolivia por Andrés Magallanes Valencia, alias Eleno, informó la policía a Inforregión. No solo se detuvo a los miembros de esta banda en Huánuco, también en la zona de Desaguadero en Puno, en Madre de Dios y en Lima. El Valle. El Valle. El Valle. Gracias por ver el video.